Hola mis amores, bienvenidos a Sola de Arte, un espacio de Cuba Debate TV para hablar de cultura. Llevábamos algunas semanas fuera de línea, pero hoy nos volvemos a conectar y tenemos acá con nosotros a Abel Geroré. Es un placer tenerte aquí con nosotros, gracias por aceptar esta invitación. El placer es todo mío. Abel, músico, ¿por qué la música entre tantas carreras que pudiste haber elegido? Oye, para mí eso es una pregunta, de hecho no me lo había hecho nunca, yo creo que sería como preguntarle a alguien por qué respirar, ¿no? Es una necesidad, yo no puedo huirirse en la música y me di cuenta de eso desde bien tempranito, yo creo que antes de hablar ya cantaba. ¿Vienes de una familia musical o fue algo que surgió en tu familia? A ver, a pesar de que en mi familia no hay ningún músico profesional, mi papá sí crecía en un ambiente cultural, sobre todo que mi papá. He tocado la guitarra de manera autodidacta, poeta, músico, poeta, locos, todas esas cosas las dejé mi papá. Como todos los cubanos. Sí, pero mi papá tiene una visión del arte muy particular y creo que entre él y mi mamá me inculcaron eso, ¿no? Yo nací en 1989 cuando vine a tener conciencia, mis primeros recuerdos son del año 94, 93, que estábamos en pleno periodo especial, los apagones y tal. Pero para mí los apagones eran una fiesta porque en el apagón me iba a sacar la guitarra y empezaba a cantar. Un 5 años me salía a un burjón de la acción en el Silvio, que son cosas habituales para un niño, ¿no? Y creo que ese ambiente fue donde me fui forjando, ¿no? Como el artista que soy yo. ¿Después entraste en la escuela? Manuel Saumel, mis abuelas y mi mamá tuvieron a bien llevarme por este camino y el sacrificio de ella fue cuando hicimos porque realmente uno es un niño, uno va para donde te lleven. De hecho, yo iba a la escuela de música, a Mataperreal también, no he ido ni siquiera como una acción. Hay una cosa que se llama un círculo de interés, ¿ya? Que es un año entero, ellos estaban llevando una vez a la semana a las clases de música y van haciendo como una decantación de los alumnos que mejores actitudes tienen. Y realmente mi abuela se pasó un año entero llevándome a la escuela, que me quedaba un poco distante de la casa. Y hoy, de adulto, es que realmente yo reparo en el sacrificio que represento para ella eso, ¿no? Y se lo estaré agradecido y en deuda con ella infinitamente. ¿Con qué instrumentos entraste? Estudié guitarra en el nivel elemental hasta novena hora. Porque mi abuela, que es muy guarosa en ese término, que era muy guarosa, y así te conversé un día con Pedrito Calvo, los hijos de Adriana y Adriana, los más pequeños estaban ahí en el círculo de interés conmigo. Y le comenta que yo me pasaba hoy día cantando, para mi abuela yo era el mejor cantante del mundo. Como todas las abuelas. Como todas las abuelas, eso es trabajo ahí, imagínate. Y entonces, Pedrito le comentó que si lo que me interesaba era cantar, que los instrumentos últimos para mí era el piano, o la guitarra. Para empezar a estudiar piano por el canal académico, ya estaba muy grande. Porque el piano se empezó a estudiar antes de 6 grados. Como 8 años, yo ya tenía 10, estaba en 5. Entonces, nos decantamos por la guitarra. Había una guitarra en la casa. Yo estaba familiarizado con el instrumento, a pesar de que mi papá no me dejaba ni acercarme a su guitarra. Pero esa fue la elección y después me decanté por otro instrumento. Porque ya la guitarra, desde el perfil académico, es clásico, netamente clásica. Y ya cuando yo llevaba 2 años de guitarra, ya sabía todo lo que me interesaba. Ya que eran los acordes, para las canciones. Pero entonces, llevo mucho estudio ser un buen estudiante. Yo he hablado de la redundancia. Un estudiante sobresaliente en la guitarra, eso lleva horas y horas. Yo nunca he sido la persona de dedicarle horas sentado a un instrumento. Yo me paso muchas horas de mi día generando música, pero muy pocas aplicándolas al instrumento. Entonces, como estudiante, fui bastante deficiente. ¿Y el canto también fue algo que tenías dentro? Siempre canté, y el objetivo siempre fue cantar. Lo que pasa es que llegada la adolescencia, nosotros los varones tenemos en la pubertad un cambio muy brusco. En la voz. En la voz. Y entonces, hay mucho descontrol. Cuando tenía como 12, 13 años, me empezó a cambiar la voz y no podía cantar nada. Todo era un desastre. Los gallos que se me iban eran enormes. Era un problema grande y realmente pasé dos o tres penas y como que eso me condicionó un poco. Ya. Más adelante, cuando tenía 18 y 19 años, empecé a tocar bajo en algún grupo. Hace unas agrupaciones. Soy bajista. Me grabé de bajo. Finalmente, el nivel medio. Empecé a tocar en algunas agrupaciones que hacía coros. Apoyaba los coros. La gente me decía, oye, ¿qué toca también? Siempre seguía escribiendo canciones. Eso sí. Pero no cantaba mis canciones. No era la idea. Incluso, la idea era darle mis canciones al intérprete. Y que él lo entendiera. Sí. Lo mío era tocar y componer. Yo no quería cantar. Entonces, llegado cierto momento, empecé a tratar de contactar con algunos intérpretes importantes. Y me decían, me pedían, no, no, que los entiendo, ¿no? Porque no todo el mundo tiene el tiempo para sentarse con un completo desconocido y una guitarra a que te muestre algo que puede ser bueno o que puede ser un absoluto desastre. Entonces, estás ahí sentado y tú dices, bueno, sí, está bien, pero no. Entonces, me pedían grabaciones. Y yo decía, bueno, si yo tuviera la posibilidad de grabarme, no estaría convocándote a ti para cantar mis canciones. Eso es una contradicción. Entonces, eso me hizo un poco centrarme en, oye, mira, yo creo que el primer paso para probar la variante que sé es grabar. Entonces, en el año 2013, grabé mi primer demo. Un demo de cinco canciones que tuve la suerte de que muchísimos amigos que son músicos importantes del país. Con más parte de ese demo, Alejandro Pacón en los pianos, Miguel Comas, director musical y productor de Sweet Lizzy Project, Pablo Lorenzo, Alejandro Saúl, que fue uno de los chalistas más grande llegados de nuestro país. O sea, fue una cosa muy inocente, pero que fue quizá esa semilla que, bueno, que ya está empezando a fluir hoy. ¿Perteneces a Vientilusia? Sí. ¿Cómo llegas a esta casa discográfica, una de las más importantes del país? Sí. Yo soy súper arrojado, súper atrevido para mi vida, para la parte profesional. Para lo personal soy otra cosa. Yo soy bajuado, soy lo más introvertido. No soy introvertido, pero sí soy muy bajuado para mi vida personal. Pero para la profesional es impresivo, echaba para adelante. Entonces, me senté a conversar con unas personas. Oye, yo quiero hacerme un disco. ¿Cómo es la cosa para hacerse un disco? Entonces, me mandaron a ver, me dijeron, Ana, voy a ver a Mario Escalona. En Ere. En Ere. Voy a ver a Mario Escalona. Pero realmente, ir a ver a Mario Escalona para un disco es como, no sé, pedir una cita con Díaz Canel para una dieta de pollo. O sea, no es su función de hacerme disco, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, yo fui con toda la inocencia del mundo, mi mochilita para Ere. Oye, hola, yo vengo a ver a Mario Escalona, la secretaria se me pregunta. Dice, ¿usted tiene cita? No, no importa, pero yo espero. Se venía bajando una persona. Y él le dice, culanito, orienta al muchacho, porque él está muy, muy perdido. Fui a dar arte y repertorio de Ere. Yo también presenté el proyecto. Ellos lo aprobaron, escondí los términos que me ofrecieron en aquel momento que no me parecieron. Que eran los mejores de los que podía disponer con lo que yo estimaba que traía. Y luego, Elizabeth Sala, jefe de comunicación de Artex, me decanta para José Manuel. Me dice, a ver, José Manuel que sigue, que es gerente de producción de Big Music. Y José Manuel me recibió con los brazos abiertos, me trató con las mismas creenciales, de la misma manera que trató a, que trataba al difunto, que trataba al difunto de Alberto, a él y al revés. O sea, yo me sentí entrando con la Big Music que ese era mi sitio. La mayor parte de las personas con las que me doy antes, le entregaba el discurso y decía, José Manuel, sí, yo te llamo. José Manuel, con una absoluta transparencia, lo que le llevé, lo puso, lo reprodujo. Me dijo, ¿qué tú quieres con esto? Y ahí yo sabía que yo quería porque nadie en la vida me había hecho esa pregunta. Y yo le dije, no, no sé, que ustedes me ayuden. Decía, no, nosotros estamos aquí para ayudar a nadie. Vamos a ver lo que quieres. Vienes. Entonces, yo me quedé flipado. ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? Ahora vamos a hacer esta pregunta. ¿Quién soy? Y entonces, subió este binomio mío con Big Music, que mientras Evo me soporten, yo voy a seguir ahí con Evo, que realmente tengo una deuda de fidelidad. Carrusel es una realidad. Hermosa realidad, Carrusel. Mira, cuando uno hace un primer disco, son muchas las cosas que uno desconoce. Mi primer disco, una parte de mí, en su momento, en el momento en que yo lo terminé, me lo pusieron en la mano. Para mí era el mejor disco del mundo. Para mí estaba por encima el nivel de cualquier ópera prima, Evo y cosas personales. A las dos semanas ya no soportaba el disco. Porque uno va creciendo, uno aprende a escuchar música, aprende a valorar estándares internacionales. Que he llegado al momento, ya no me satisfacía una parte de mí. Con Carrusel me tomé el trabajo de participar en cada, a pesar de que no acabaré el proceso creativo, me encargué de participar en cada uno de esos momentos. Entonces, es un disco que fabrique con mis manos. Entonces, eso va a marcar siempre un producto especial en todo el mercado. ¿El disco está disponible en San Dunga, en la plataforma de música cubana? ¿Qué otras vías tiene el público para poder acelerar tu música? Mira, el disco tiene doce canciones, pero nosotros, mi disquera y yo, decidimos no ponerlo a disposición del público completo. Porque me pasó con el primero, que entregué el disco en las emisiones de radio, entregué el disco a todo el mundo. La gente en la radio pone las dos o tres canciones que le gustan y te desechan las otras ocho o nueve porque es natural, es normal. Pero entonces, cuando uno hace el disco, por lo menos yo, le pongo un empeño muy grande. Y todas y cada una de las canciones que incluyo dentro del disco, estimo que se merecen una pausa, un momento de reflexión para disfrutarlas. Entonces, en el afán de conseguir eso, decidimos fraccionar el disco en cuatro volúmenes de tres canciones. Y lo vamos a estar liberando bimensualmente cada volumen. El pasado 24 de mayo liberamos el primer volumen, que está integrado por tres temas, una colaboración y otros dos, que diga un nombre Calidoscopio. Es un volumen muy especial. Calidoscopio es una canción de las que más me satisfacen, de las que he escrito. Es el primer videoclip del disco. Otra canción súper especial dentro de ese volumen es Adarex de Tutti y Gostaza. Bueno, es que, si me pongo a decir los especiales que es una canción, todas van a ser especiales, ¿no? Son como ellos. Pero mira, Calidoscopio comercialmente me funciona mucho. El recetado al audiovisual fue espectacular. Adarex de Tutti y Gostaza es una canción de agradecimiento. A mí me dio por sentarme a pensar cuántos kilos tuvo en mover el universo para que yo me encontrara a la persona correcta. Y mi imaginación fue tan lejos hasta Julio Gostaza pasó por la fábrica de helado, pasó por todas las cosas que tuvieron que llegar en el momento justo para que yo diese con la persona indicada. Y está Desnúdate también en este primer volumen, que es la canción que escribí para pedirle matrimonio a mi esposa. Entonces es un volumen muy especial y que ya está a la disposición del público en todas las plataformas. Está en Sandunga, está en iTunes, en Spotify, en Apple Music, en Diesel, en todos lados, ¿verdad? Es una de las virtudes que tiene mi izquierda. Entonces yo creo que eso, lo único que necesitamos ya, ya nuestra parte está hecha. Ahora solo resta que el público haga suya estas canciones que realmente se hicieron con muchísimos amores. En varias entrevistas te definen como un filósofo de la vida. ¿Por qué crees que es esto? ¿Te consideras así? ¿Cuál es tu duda? ¿Cómo compones tus canciones? ¿En qué? Conmigo lo que me pasa es que yo me considero una persona de pensamiento. Entonces me hago pensar en cosas que a veces otras personas no lo hacen. Pero para nada me considero un filósofo ni nada por el estilo de hoy. Cuento mis historias de la manera que me parece adecuada y de una manera que quizá intentando no decir lo mismo que dicen otros. Bueno, yo creo, conversando un día con Israel Rojas, Israel me dice que él es, que lo que lo llevó a él hasta donde estaba es que él era el tipo de la nación diferente. Yo intento aplicar eso para mi obra, mi creación. Prefiero calidad que cantidad. Yo puedo, cada vez que agarro la guitarra, escribir una canción. Tuve un periodo que lo hice. Cada vez que agarraba la guitarra yo escribí una canción y tengo 18 o 20 canciones que es el 1, 1.1. Son versiones cada una de las otras y ninguna de ellas tampoco es quizá nada especial. Entonces decidí que hasta que yo no tuviese una tesis contundente, algo que yo encuentre especial o que pueda tener un poquito de luz, hasta que yo no encuentre esa tesis no me siento escribir la canción. El ejemplo más claro es, por ejemplo, esta misma de la Bidoscopio. Estaba en la entrega de un premio de poesía con el maestro Fernando Rodríguez Sosa y el maestro, con toda la genialidad que lo caracteriza, le preguntó al premiado qué significaba para él la poesía. Y yo que estaba sentado ahí, que yo era un colado medio, me pongo a pensar en qué cosa era para mí la poesía. Y entonces me di cuenta que la poesía es una herramienta que usamos todos, algunos más ingenuos, algunos que preferimos distorsionar esta realidad. Es una herramienta para ver la vida de una manera más bella. Y entonces se me ocurrió la idea de eso, que el amor es esa herramienta. Y por eso nace en esos versos que dicen que amarte es como ver la vida a través de un caleidoscopio. Besos, espejos, luces de paz, como un destino de otro. Entonces voy tratando de encontrar esa frase especial, esa melodía. Eso que convierta a mi obra en algo memorable y que hable de ti, sobre todo que mi canción hable de ti. Hable de él que está sosteniendo el celular. Porque yo no escribo para mí. Hay muchos creadores que hacen una armadura, una protección, que cuando su música no funciona con el público dicen, no, yo no escribo para el público. Si tú no escribieras, si tú no escribieses para el público, no te hablarías delante de un micrófono a cantar la canción. La cantas en tu baño, en tu ducha y ya. Yo pienso que lo mejor es quitarnos esa coraza y decir, mira, yo sí trabajo para ustedes. Que gustos nos es otro. Una nación no puede hablar de todo el mundo, o sí. Lo hemos visto en ejemplos, canciones que han sido palos enormes y que vemos desde el más encumbrado intelectual hasta la persona más simple, más sencilla, con disfrutar de la misma nación. Entonces, intento que mi canción hable de ti y que en algún momento de tu vida alguna canción mía te acompañe. De eso se trata esto. Más allá de lo que yo digo o no, yo creo que lo que yo quiero para mí, para mi obra, es eso, es formar parte de la vida de alguien. Si es una persona y me va al concierto de una persona, ya yo estoy agradecido y esa canción cumplió su objetivo. Si son 100, mejor. Si es 1000, me da igual. Pero sobre todo que mi canción sea una parte importante de tu vida. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista. ¿Tus redes sociales cuáles son? Abel. Mira, bajo el motor de búsqueda, arroba, abelgerones. Me pueden encontrar en todas las redes sociales. Tenemos otro canal de YouTube. Bien por allá, suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan ningún estreno. Estamos en Instagram, en Facebook. Tenemos también un... En Telegram. En Telegram tenemos un canal también que ahí está todo lo que hemos grabado. Tenemos... Una página de fans. Abel Verones Fan Oficial. Que ahí también pueden estar al tanto. Ahí estamos siempre ofreciendo sorteos, entradas para las presentaciones. Así que ya saben. Que sí, a Boer, nosotros los artistas necesitamos del público más de lo que el público necesita nosotros. Yo siempre lo digo. Si yo no escribo la canción hoy, la va a escribir a alguien más. Y la vida del público va a seguir siendo exactamente la misma. Y sin embargo, la mía no. Entonces, yo necesito del público y me debo a él. Me decías que, recientemente, te presentaron también a Cabellos Cuba. Mira, lanzamos el disco Carrusel el pasado 2 de julio en Mataza. Pero, queríamos hacer una presentación aquí en la ciudad de La Habana. Y escogimos el escenario de Arte en la Rama. El viernes 12 de agosto. Vamos a estar dando un concierto de presentación ahí. Se van a estar vendiendo todos los materiales que hemos ido produciendo con Big Music. Y va a haber una conferencia de prensa. Vamos a estar conversando sobre el disco en el Salón de Mayo y después el concepto. Bueno, muchas gracias de nuevo por aceptar esta invitación y estar acá. A ustedes, si les gustó este video, denle me gusta y compártelo. Nos vemos la próxima semana aquí en el Salón de Arte.